¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Un gusto encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio que se llama En Sus Marcas, donde recorremos el deporte mundial. Un viaje por todo el planeta, enfocado, por supuesto, en los deportistas chilenos que están este año preparándose para los Panamericanos 2023. Hoy tenemos un invitado, y además es un seleccionado chileno, de verdad, un gran invitado que va a estar conversando junto a nosotros acá en segundos en el estudio En Sus Marcas, Domingo Saavedra, racbista, juega en Selknam, pero también es seleccionado de Chile, que va a estar en la próxima Copa del Mundo, un evento realmente, bueno, primera vez en la historia. Con eso le digo todo. Chile en el Mundial de Rugby en Francia. Así que vamos a estar con él aquí, no se lo puede perder. Y aparte, tenis secreto con todas las novedades del tenis. Tenemos a los muchachos que están de gira por Europa y también nos van a informar qué es lo que está pasando en el tenis. Vamos a hablar de Nico Yarri también, que anda pero prendido. Ya, aparte de eso, algunos temas de la semana, señoras y señores, y vamos a comenzar con el básquetbol. Atención, estamos a 23, sí, en minutos, en Valdivia, saludos al sur de Chile, se va a iniciar la America Cup, que es un torneo, una de las citas del continente más importantes, por supuesto, y es preclasificatoria de la FIBA para la America Cup 2025. Y es la America Cup, es la fase clasificatoria. ¿Quién más va a participar? Bueno, está Chile, Ecuador, Paraguay, Barbados, el equipo brasileño. Aparte, se va a estar diputando un torneo similar en Nicaragua para definir a los clasificados. Y la Roja debutará ante Ecuador, 21 a 30, mientras que la Roja chocará con Barbados. Así que, si usted es de Valdivia o del sur, vaya a la página de la selección para informarse de los horarios, porque va a estar muy, muy bueno en Valdivia, que además es tierra de básquetbol. Eso con la Roja cestera. Nos pasamos también a otro evento muy interesante, también les dejamos extendida la invitación. Se trata del Climbing Tour Suzuki 2023. Tercera fecha va a estar en Viña Valle Secreto, en Mayoa. Esto es la localidad de Pelequén. Saludos a los muchachos que están allá en el switch, que van derechito a Pelequén. Se espera que cerca de mil entusiastas deportistas participen. Van a ver varias categorías. Está para Climbing Kids, 2K para niños entre 4 y 12 años. Los jóvenes también. Trekking familiar de 7K. De verdad, va a estar espectacular. Como ya les decía, mil personas confirmadas y se esperan más incluso, que puedan llegar más de mil. Las miradas, eso sí, están puestas en la competencia principal. Pablo Báez, que es líder invicto en la categoría cumbre de 7K. Así que vamos a estar muy atentos a eso en Pelequén, ahí en Mayoa, cerquita de Santiago. Ya pues, así iniciamos en sus marcas. Viene la entrevista, viene Tenis Secreto. Quédese ahí. Ya nomás llegó el momento más importante, el más destacado de nuestros capítulos de En Sus Marcas aquí en Agricultura TV, donde tenemos la posibilidad de estar cara a cara, mano a mano, con los deportistas más destacados de nuestro país. Todos se enfocan en los panamericanos, pero muchos se olvidan de que este 2023 hay un desafío, hay un logro en realidad para el rugby chileno, realmente espectacular, único e histórico. Vamos a estar, todos ahí en el carro de la victoria, vamos a estar en la próxima Copa del Mundo en Francia, y para eso tenemos a uno de sus protagonistas acá en el estudio, Domingo Saavedra. Grande, Máster, grande. Oye, muchas gracias por estar acá, Domingo, seleccionado de rugby. Está entre los 46 y la idea es quedar entre los 33 para ir al Mundial. ¿Cómo estamos, Máster? Todo muy bien, gracias. Acá viviendo la previa de lo que se viene con el Mundial, esta semana ya empezaron los entrenamientos, la pretemporada, por decirlo así, del Mundial, así que con muchas ganas y muchas expectativas de lo que se viene. Oye, la clasificación ya en el bolsillo, bueno, los rivales también los tenemos, ha sido un año muy, muy, muy especial, pero aparte tú juegas en Selknam, ahí está en la graf, qué espectacular, les quedó bien a los muchachos, está buena. Partamos por eso, por tu actualidad como jugador de Selknam y cómo estás combinando eso con el desafío de llegar a la Copa del Mundo. Sí, ya se acabó la temporada de Selknam, fue una temporada un poco difícil, tuvimos que contemplar ahí el objetivo del fin de semana, fin de semana, pero también el objetivo de lo que se viene con el Mundial, entonces ahí tuvimos una preparación física muy dura al mismo tiempo que el torneo y creo que eso quizás nos llevó a tener resultados que no queríamos, pero nada, yo personalmente muy contento, venía volviendo una lesión de la rodilla. Oye, sí, eso fue también, aprovechemos ya que lo mencionaste, un punto de inflexión en tu carrera que seguramente te desafió en lo deportivo y en lo psicológico también. Bueno, fue justo el año pasado en la Slar, en la semifinal, y fue previo a lo que venía a ser la clasificación, a los partidos con Estados Unidos y un amistoso con Escocia, entonces el minuto fue un bajón súper grande. ¿Cómo fue? ¿Fue rotura de ligamento cruzado? Sí, rotura de ligamento cruzado y menisco. Sí, tuve que operarme y aparte tuve la mala suerte que me dio una infección, entonces estuve como una semana hospitalizado en la clínica y tres semanas en mi casa. Entonces nada, me llevó ahí a bajar harto de peso, me quería matar de la cabeza, me tenía loco, pero me tocó justo poder viajar al partido con Estados Unidos de la clasificación y poder vivirlo ahí y tener como ese objetivo del mundial me sirvió muchísimo para volver a las cachas. Oye, ¿cómo fue esa jugada? ¿Te presionaste solo? ¿Un mal movimiento? ¿Un choque? No, salté a agarrar una pelota y en el aire como que me tocan, me desestabilizo. Ya estaba muerto y caí con la rodilla, al final se me hiperextendió y de una. Oye, bueno, menos mal eres joven y la recuperación, o sea, a los 25 años tienes, me imagino que ayudó, pero te desafió también en lo psicológico, se te pasaban cosas por la cabeza y en años de mundial más encima y todo. Sí, sí, de todas maneras fue un desafío, de todas maneras el desafío más grande que me tocó vivir como deportista. Uno realmente nunca está preparado para salir de las canchas y menos un año. Entonces nada, igual me sirvió a madurar mucho, a vivir el día a día. No te voy a mentir que me cuestioné todo, pero estoy seguro que salí muy fortalecido y mucho mejor de lo que estaba antes. Oye, y claro, en un año especial, tú has sido seleccionado desde el año 2017 en Chile, digamos, en los cóndores. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ya, o en 2017 son cinco años, seis años, y que culmina con esto que es un mito histórico para el rugby que es clasificar? No, todavía no culmina, todavía no culmina. ¿Qué cosa? ¿La selección? Ah, sí, pues no, no, pero te digo... Me estoy retirando, me estoy retirando. Claro, claro, no, te digo, desde hace seis años que seguramente el rugby en Chile no era lo mismo que ahora y ahora culmina con un proceso de clasificación, entonces ahí vivió como todas las etapas. Realmente el cambio es increíble. En su minuto cuando me tocó entrar, la realidad era completamente distinta. Entrenábamos tres días a la semana cuando había partido, en las tardes, con quizás un planteamiento mucho más en lo técnico que en lo físico. La parte física se trabajaba personalmente, cada uno si quería la hacía, si quería no la hacía. Y nada, luego cuando llega Pablo Lemoyne, en el 2018, le da un cambio ya, cambió todo. O sea, ahí fue donde, o sea, el minuto cambió todo, pero los resultados eran los mismos. Nos seguía yendo mal, perdíamos con todo, ganamos muchísimo, o sea, perdimos mucho más de lo que ganamos y con el tiempo creo que se fue afeatando el grupo, el proceso, el grupo siempre, la base fue el mismo y fuimos madurando. En ese minuto, cuando llega Pablo, éramos todos mucho más chicos, éramos uno, no sé eso fue hace, tú tienes 25, sí, el 2018, tenía ahí 20, ahí tenía 20, 21 años. Y bueno, ahí parte de toda una estructura de alto rendimiento del área de entrenamiento físico, el área técnica, análisis de video, área nutricional, psicológica, la infraestructura, o sea, se armó el centro de alto rendimiento en el CAR, en el Parque Maguía, entonces cambió todo. Fue un cambio completamente rotundo y hoy en día podemos decir que somos profesionales. Claro. Y en ese entonces, ¿qué es lo que era la Copa del Mundo para ustedes? ¿Era algo inalcanzable o alcanzable en cuántos años más? ¿La clasificación quizás llegó antes de lo que se esperaba? Yo tengo entendido que el plan de la federación, como ha sido el objetivo, era clasificar el 2027. Creo que la clasificación ahora el 2023 es fruto de mucho trabajo y un grupo de locos que se convenció de que podíamos. Si tú haces ahí esta pregunta el 2017, si podíamos clasificar o no, yo te decía que era imposible. Imposible, pero nada, yo tengo ahí un recuerdo del 2019 de estar viendo la final del Mundial y me hizo también jugar en la selección, Clemente Sahera. Entonces he ido todo el proceso con él y me acuerdo como que lo hablamos, dijimos ya, compadre, me daba en la cabeza que para el próximo Mundial podemos estar ahí. Y creo que en gran parte la razón por la que logramos fue porque todos los que estuvimos en el proceso estábamos convencidos de que podíamos. ¡Qué increíble! Avanzó todo muy rápido. Y bueno, lo pasaste a mencionar ahí, tú tienes un hermano mellizo y tu papá también fue racbista o es racbista. Fue, fue. Fue racbista. Cuéntanos un poco, bueno, no teníais mucha alternativa entonces dedicarte a otro deporte, pero cómo fue el rugby para ustedes en la familia partiendo por tu papá y después todo lo que pasó después. O sea, igual tengo que decir que nunca, o sea, nunca me obligaron a jugar solamente rugby. De chico hice fútbol, hice gimnasia, hice hasta hockey, o sea, no me obligaron a jugar rugby. Ya, fuiste probando. Sí, pero nada, yo siempre supe que quería jugar rugby. Tengo recuerdos muy de chico, de acompañar a mi viejo a jugar en All Boys, en mi club. Después que me hablen sus amigos, los más grandes, referentes como Pancho Planella, ya ponte tú el rugby nacional, que me digan, tu viejo, no había nada mejor que jugar con tu viejo. A mí me tocaban y él iba a llegar al toque a defenderme. Entonces como que crecí con eso. Entrevistamos a Planella y también su hijo, que una vez lo entrevistamos también para comentar el Mundial. Bueno, a Pancho, a Panchito. Sí, a Pancho. A Pancho. A Pancho. Así que nada, tengo como esa imagen de mi viejo como muy, muy presente, que era un muy buen jugador. Y bueno, por otro lado, como ir viviendo todas estas etapas con mi hermano, con Clemente, fue algo que es único. O sea, creo que muy poca gente puede decir que ha jugado toda su vida con su mellizos, desde el colegio, club a la selección. Así que muy lindo todo. Oye, ya poniéndonos ahí con el modo mundial. Los rivales, cuando se enteraron de los rivales, que son potencia, bueno, está Argentina, Inglaterra, Japón y Samoa. Ya, bien. Vamos, vamos. ¿Qué les pasa con esos rivales? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué es lo que se comenta? Mira, creo que primero que nada es importante destacar que son equipos con los que nunca hemos jugado. Con los Pumas existen, pero hace más de 20 años, un test match. O sea, con Inglaterra, Samoa y Japón, nunca, no existe historial de un partido contra ellos, oficial. Así que se viene de un desafío increíble. Creo que todavía no dimensionamos lo que es, lo que va a significar. Pero más que nada, los objetivos, desde mi punto de vista, van de la mano de hacer orgullosos a cada chileno que vean el partido, que vean que somos un equipo muy valiente, que no sea chica ante nadie y que si sale de la cancha, sale muerto. O sea, creo que por ahí va el objetivo de este mundial, de salir absolutamente vacío y seguros de que dimos todo. Oye, y en lo personal, bueno, tu estado físico, ya estás 100% recuperado, esperas llegar mejor, o sea, entrenarte de aquí para estar al cien o ya la lesión quedó atrás. Sí, no, o sea, todavía siento que quedan algunos detalles. Es parte del proceso. Si bien ya tengo la alta médica para jugar a una cancha, todavía hay ciertos ajustes ahí que tenemos que trabajar, pero lo bueno es que hay tiempo. Tenemos ahora un par de meses de pretemporada, por decirlo, y nada, estoy de cabeza en meterle kines, extra y todo lo necesario para llegar al mundial y que no sea tema. ¿Y cómo, en estos meses, qué es lo que les dice Pablo, el técnico, algún entrenamiento especial, enfoque, hay trabajo psicológico también? Porque para él también debe ser un desafío, bueno, él tiene experiencias mundiales, pero esto también para él es un hito en su carrera. Sí, la verdad, Pablo todavía nos lleva a la pretemporada, lo que sí nos dijo... En Uruguay siempre está instalado. Sí, él es uruguayo y viene a Uruguay, llega la próxima semana. Lo que él nos dice siempre es que disfrutemos el proceso, que lo digamos al máximo y que nada, vivir en un mundial es algo increíble. Le tocó vivirlo como jugador, también como entrenador. Y al mismo tiempo nos dice que, o puede ser, puede disfrutarlo mucho, pero si no estáis a la altura, lo pasáis mal, que realmente juegáis con equipos de otro nivel. Así que nada, creo que ahora en el enfoque va muy ligado a lo físico. También va a haber una parte mental sumamente importante. El año pasado nos tocó ir a prepararnos con los infantes de Marina, previo al partido con Estados Unidos. Estuvimos unos días ahí con los Cossackos. Y increíble, en verdad, te transmiten un mensaje de la fuerza mental, de que la mente domina el cuerpo. ¿Alguna anécdota, algún ejercicio? No, esos quedaron ahí, pero fueron días muy duros. No, nos tocó hacer de todo, desde tirar camiones. ¿Dónde geográficamente fue? En Talcahuano. En Talcahuano. Tirar camiones, tirarnos al mar, actividades de team building, trotamos mucho, corrimos mucho, mucho. ¿Cuánto duró la... Duró como más de 20 horas. ¿20 horas? Sí, dormimos como una. ¡Oh! Así que nada, fue un desafío muy lindo. Salimos muy agradecidos del equipo Infante Marina de Chile. Y este año nos toca de nuevo y creo que va a ser una tremenda actividad para salir muy fortalecidos y unidos como grupo. ¡Qué espectacular! Oye, Domingo, y volviendo ya un poco a la actualidad, ¿cuánto crees que ha aportado la Liga Sudamericana en el desarrollo de los rugbyistas, en la profesionalización de la actividad? Muchísimo. Creo que el... Bueno, creo que no es coincidencia de por qué este año al Mundial van tres equipos sudamericanos, Argentina, Uruguay y Chile. Un hecho inédito. Creo que en gran parte es por esta Liga Sudamericana. Tener a un equipo por país compitiendo todo el año junto, te da una plataforma de crecer como jugador importantísima. Así que creo que la Liga está subiendo a su nivel cada año más, así que muy agradecido de esta oportunidad que generó esto. Y en el futuro, bueno, tienes 25, estás a punto de titularte también. Sí. Ingeniería civil. Comercial. Comercial en la U de Chile. En la Universidad de Chile, en la FEN. En minutos tiene que irse una prueba, así que la vamos a hacer por ti. Está un poco en el... Está ahí medio tiritón, no. En el futuro, proyectarte, salir a otros equipos. Hay varios en Argentina que juegan en Europa, por ejemplo. ¿Qué te imaginas? Sí, mira, en este momento pienso solamente en el Mundial, en lo que se viene, pero no te voy a mentir que me encantaría el día de mañana tener una experiencia jugando afuera. El sueño de todo rugbysta, me imagino. Así que nada, creo que me enfoco más en el presente y estoy seguro que si tengo una buena performance en el Mundial, me voy a abrir una puerta al día de mañana a jugar afuera. Espectacular. Hoy domingo, bueno, aparte, siempre hay espacio acá para que los deportistas entreguen algún mensaje de tus auspiciadores. Por ejemplo, el tema de la camiseta, que hay muchos... Yo tengo unos sobrinos fanáticos que de hecho van a ir al Mundial y están diciéndome que pronto va a salir la camiseta. Se vienen sorpresas con eso. Sí, a mí también no me paran de preguntar. Oye, ¿qué onda? ¿Sale una nueva polera? ¿Cuándo? Me confirman por interno que pronto, ¿ah? Usted es atento y no podemos decir la fecha, pero pronto ya va a estar la piel de los cóndores. Yo solo puedo decir que está muy linda y que todo Chile va a querer ponérsela para el Mundial. Oye, y cantar la canción nacional con... Bueno, con esta no, porque todavía no sale, pero es una experiencia que también en el extranjero, acá, en otras canchas, es emocionante. No, es increíble. Creo que aparte tenemos la suerte de tener uno de los himnos más lindos del mundo. Confirmado, ¿ah? Por la última encuesta. Así es. Así que, nada, muy emocionante esa instancia de que estar con tus amigos, con tus compañeros de equipo, si tienen muchos recuerdos a la cabeza. De repente hay muchísimas cosas que uno sacrifica por estar donde está y que en ese minuto uno creo que se llena de esa energía antes de jugar y está muy emocionante y muy lindo. Y en año de Mundial, además, cuéntame cortito lo que estás haciendo con la federación. Puedo mostrar el jockey también y toda la gente que va a ir a la Copa del Mundo, que puede tener el merchandising y todo. Sí, así es. Este año, a partir de la clasificación del Mundial, ha sido un proyecto liderado por algunos jugadores donde se crea toda esta línea de merchandising de la selección. Así que nada, los invito ahí a seguirla, www.tiendachilerugby.cl www.tiendachilerugby.cl Tenemos todos los productos oficiales de merchandising de la federación, así como los productos umbros oficiales de tanto Cengnam como los cóndores. Tú eres embajador de umbro y me imagino que también es importante el apoyo de un... Sí, de todas maneras. ¿Un responsor así? La verdad que sí. Me ha tocado estar acompañando a umbro desde que empezaron apoyando a Cengnam y a los cóndores. Me han pasado zapatos exquisitos, ropa. Así que muy agradecido. Es muy importante el apoyo de las marcas, de los jugadores. Creo que el rugby está creciendo mucho y quizá eso, de repente, las empresas se están quedando atrás o no se han ido creciendo como en el fútbol. Pero en este caso, umbro se ha estado desde el inicio del profesionalismo, así que muy agradecido. Oye, estamos abiertos a cualquier artículo de merchandising para poder sortearlo acá. Así que... Ya, buenísimo. No sé si los hoteles te van a dejar salir con el yoke y te lo van a revisar o puedes mandar algún producto para que la gente se entusiasme y ahí... Vale, vamos a hacerlo. Sí, hay que gestionar ahí. Vale. Yabon Master, oye, Domingo, de verdad te queremos agradecer por estos minutos acá. Las puertas del estudio acá en sus marcas siempre están abiertas. Vamos a estar pendientes de ustedes, obviamente. Así que mucho éxito en lo que viene y gracias nuevamente por venir. Vale, muchas gracias a ti. Ahí abajito. Esta fue la entrevista aquí con Domingo Saavedra. Buenas. Vamos Cengnam, vamos Chile, se viene el Mundial. Vamos Chile. Agricultura TV Excelente la conversación íntima aquí en este lugar donde está abierto siempre para todos los deportistas chilenos y extranjeros que quieran contarnos de su disciplina y realmente un tremendo desafío. Así que grande domingo, grande toda la selección, los cóndores y vamos por ese Mundial a hacer un papel digno porque está difícil, está difícil. Ya, nos metemos de inmediato, usted lo puede ver en la pantalla, tenis secreto de los muchachos de Climb Magazine que han andado por Europa, han andado aquí y allá cubriendo Roland Garros torneos sobre Césped porque estamos ya en la temporada de Césped y precisamente por eso tenemos que destacar lo del Nico Yari que si bien perdió en el último torneo en Halle, quedó 26 del mundo, realmente notable. Ahí están las imágenes, perdió con Zverev, pero ya la había ganado a Tsitsipas, así que de todas maneras vencer nuevamente a un top 10, esta vez un número 5 del mundo, realmente extraordinario. Perdió ahí, pero la gran noticia es que como está 26 del mundo y ha ido ascendiendo en su ranking, o descendiendo, usted entiende, bueno, es ranking histórico 26 y eso le permitió ubicarse por primera vez en la historia como cabeza de serie en Wimbledon. Algo realmente notable quiere decir que es sembrado en el torneo y que en teoría los rivales más potentes no se toparían con él en el primer partido, en el primer desafío, esos son los pequeños beneficios de ser cabeza de serie. Así que realmente notable la temporada del Nico Yari en Arcilla, vamos a ver ahora cómo le va sobre la hierba londinense, el gran slam de Wimbledon, realmente maravilloso, estaremos atentos con eso. Y a propósito de los muchachos, les conté yo que andaban por Europa, vamos a presentar, les voy a presentar un informe que nos envió desde Alemania, Sebastián Varela, que está allá, entrevistas, estuvo con grandes tenistas, nos tiene historias. A ver, ¿dónde está Seba? Vamos con eso. ¿Cómo están Matías? ¿Cómo están todos nuestros auditores, telespectadores de Tenis Secreto en sus marcas de Agricultura TV? Sabemos que cuando el tenis deja la arcilla se torna verde, ya lo pueden ver, estoy acá en el WTA de Berlín, en uno de los torneos más bonitos, miren lo que es por favor esta cancha, detrás está una de las tantas lagunas de esta preciosa ciudad en Alemania y el estadio está bautizado en honor a Steffi Graf, una de las máximas campeonas que ha dejado el tenis, quizás para muchos la mejor tenista de la historia. ganó un montón de títulos, pero lo más importante fue en el año 1988, cuando consiguió algo que ningún ser humano ha conseguido en la historia. Steffi ganó el Golden Slam, lo que significa ganar los cuatro Grand Slam una misma temporada, es decir, Australia, París, Londres y Nueva York, y también hacerse el oro olímpico, que en ese caso fue en Seúl. Ella lo consiguió, quien estuvo tan cerca de hacerlo fue Novak Djokovic, pero primero falló en Tokio en conseguir el oro olímpico, y después no logró el Grand Slam cuando estuvo ahí a Portas en ese año 2021, perdió la final contra Medvedev, había ganado 27 partidos esa temporada en Grand Slam, falló en el número 28. A un tipo como Novak Djokovic, a cualquiera le puede pasar si es que él no lo pudo conseguir, entonces más se valora el logro de Steffi Graf, que por supuesto aquí en Alemania se recuerda muchísimo. Y hablando de ese año, en ese torneo, el 2021 en el US Open, en Nueva York y en la final femenina, fue un hito impresionante para el tenis mundial. Se enfrentaban dos jóvenes promesas, Leila Fernández y Emma Raducano. Fue campeona Emma Raducano con tan solo 19 años, y es curioso porque dos años después, luego de que fue un éxito comercial, rompió todos los paradigmas, no solamente hizo historia en el deporte, también se volvió un ícono publicitario. Emma Raducano cuenta que lamentablemente hay veces que piensa que desea que no hubiera ganado ese título, lo que ojalá nunca hubiera pasado, lo de esa aquella noche soñada en Nueva York. Eso se lo contamos en Clay, también les hablamos de Steffi Graf y muchas otras cosas. Nosotros estamos enfocándonos en lo que se va a venir en Wimbledon. Próxima semana arrancan las clasificaciones en Londres, en el tercer Gran Slam de la temporada. Nos vemos. Excelente Seba, bueno, qué envidia, sana, espectacular estar allá en Berlín, una de mis ciudades favoritas realmente, así que esperamos el próximo informe ahí con los muchachos de Clay que andan por todos los torneos más importantes del mundo. Ya, bueno, a propósito de Clay, ustedes pueden ingresar a través de las redes sociales, Clay Magazine o claytennis.com. Vamos de inmediato con las imágenes que usted puede, o sea, les vamos a recomendar estas notas, que están realmente notables. Primero que todo, hablar de homosexuales, de gays en el tenis, es un tema que aparece o no. Algunos quieren hablar, otros no quieren hablar, así que los invito a ver esta nota porque conversaron los muchachos con Juan Pablo Varillas, el peruano, y Hugo Deliene, el boliviano, sobre este tema y hay frases rescatables. Por ejemplo, la que usted puede ver ahí que dice, les hicieron la pregunta, ¿por qué no se conocen tenistas gays en la TP? Quizás lo hay, pero tienen miedo. Este es un deporte para machos. Esta y otras declaraciones en la nota que pueden, ahí del SEBA Fest, la ven clarito. Y también tenemos otra, una exclusiva en realidad. De verdad, póngale mucha atención, porque se acuerda usted el caso de la japonesa que tuvo un inconveniente, que fue descalificada. Enrol la engarró por un pelotazo a una pasapelota. Bueno, se encontró con Clay Magazine, ahí está, ella se llama Miyukato, y se tira declaraciones bastante, bastante interesantes. Se hace la pregunta de si hubiese sido hombre, a propósito del tema de la diversidad, si hubiese sido hombre la víctima de ese pelotazo, la hubiesen descalificado, hubiese sido la misma reacción de los medios, del campeonato, etc. Muy buena entrevista, así que la pueden revisar ahí en claytennis.com. Y así llegamos al final. Lindo capítulo, como siempre con mucho deporte, estuvo buena la entrevista con Domingo Saavedra, tenis secreto. Así que no me queda más que decirles adiós. Hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de En sus marcas, aquí en Agricultura TV. ¡Gracias!